Hola que tal amigos Como estamos el dia de hoy Espero que me esten escuchando Ya que vamos a grabar la final De coyotes contra Irapuato Que es el equipo de Tlaxcala De mi querido Tlaxcala Y este Como se podria decir Lo vamos a ver y vamos a ver la video reaccion Y vamos a Tambien la voy a subir al canal Por eso la estan viendo ahorita ya Y vamos en 25 30 segundos Estaba editando el video De mañana Osea del domingo Pero ya no Ya no creo eh Va a ser hasta despues Y bueno Y bueno Viendo sobre el parado de coyotes Esta ligeramente conservador Esta mandando mucho A este En este momento Eder López Que a quien vemos Con el esférico Proyecto la mañón Va avanzando Tratando de deshacerse de rivales Ya recupera bien El conjunto Fresero Y se da la vuelta No le da claridad Mañón aprieta No le da libertades Al conjunto Ya desde esta Desde este sector De la cancha Estan ejerciendo La presión Para tratar de recuperar el esférico Cuidado ahí Ahí el economiano Con el centro Y él encuentra Arraso Arraso Hace la pared Cuidado la pasada No 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 puede ser Nos han metido Un gol Muy bueno Muy bueno Cinco defensas En la última zona Y una vez más Una vez más El que decíamos Luis Razo El número 88 Cuántas menos más El pase de tu piel Recepción orientada Gesto técnico De primer nivel Cómo orienta Para perfilarse Con zurda Signo de clase mundial El gesto técnico Que nos regala Ahí Luis Razo Ve nomás Qué bonita jugada No puede ser Pensas que nadie Hace una velocidad De aproximación Para hacer la debida Cobertura Pero hay que Esto no puede ser Vamos 3-3 Marcador global Qué golazo Empatamos marcador De este partido Pero vamos 4-3 global Qué golazo de Coyotes Vamos a verlo otra vez Cuántos rebotes Como 3 hubo Y se mete ese gol Ahí van 2-3 4-5 Al 5 La quinta fue la vencida Para los Coyotes Y Gaby Bal Le da el pase de cabeza También En esta serie De rebotes Doble remate Doble remate Qué golazo Bien ángel Buen robo Le llegan Ya no puede Se acabó El primer tiempo Bien 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 Aquí está Vamos 1-1 Marcador De este partido 4-3 global Ahí está Ya está Me despeiné Pero Bueno Ahorita volvemos Cuando empiece el segundo tiempo Lo grabamos Y Nos vamos Para esto Así que ya saben Reto va Bueno chicos Ya estamos otra vez Ya con la camiseta De Coyotes A un blanco Ayer Y se comienza La segunda parte De este partidazo A darle Voy a comer un chocolatito Vamos 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 con el colombiano Dupier Díaz quien viene iniciando la objetiva del equipo de Iroquato pelotazo, buena la anticipación del jovencito Gaby Bight efectiva el pideo donde tiene que hacer piernas sin duda ahí para tener el control viene nuevamente el balón avanza por el costado de la derecha y tiene el ingreso de Arturo González que quiso llevarse a su marca pero muy bien sale el grado Víctor Mañón que avanza con Luis Morales le toca la implementación vaya jugada con el cual sin duda se lleva Víctor Mañón que le está haciendo la pasada Luis Morales y hasta ahí hasta ahí Bárbaro quien ganará si corre, si corre, si corre si llega, si llega si llega, si llega ay Dios mío no puede ser otros dos botes y se va el esférico no dos pelotazos a la portería y ninguno entró se pone intensa esta segunda parte uy ahí con punteada bien, bien ya tírale uff pudo haber hecho antes o a lo mejor un par de lugar de que irán se está quejando muy rápidos el mano a mano sería fortífero total balón al espacio que intentaban con el papelito demasiado largo Mañón bien pensado pero mal ejecutado la intención era buena pero no resulta fructífero para la causa de coyotes mi querido Giovanni Bernardo de esta manera que está tocando ya el balón el conjunto de coyotes es el tratamiento que nos ha acostumbrado a lo largo de la campaña y que hasta estos momentos lo estamos viendo tocarlo demasiado incondito desesperado poco al rival y posteriormente buscar la sorpresa con un balón filtrado aquí se disputa el balón en terreno de los coyotes cuidado bien logra el desborde ahí Luis Razo el autor del gol logra el desborde se estaba metiendo está cuchareando el balón no puede ser no puede ser vamos a mano ahí la cobertura dos contra uno había sido buena hace hace dos minutos queda el mano a mano a cambio de velocidad le gana en la velocidad de aceleración y vaya a caso técnico definición de clase mundial este muchacho Luis Razo es un jugador que tiene que jugar no nada más en primera división en México está para otros niveles ve no más qué golazo qué golazo así lo intentó lo habrá intentado el centro yo veo que intentó así iba directo al marco y sobre todo se tuvo confianza la cucharea y pues ya veamos Diana no puede ser 2-1 y pues Alberto Patilla no dijo nada estuvo muy tranquilo lo que dice pide calma a sus jugadores que ya se lleven con calma este partido y por parte del equipo de Tancelos y ve esa falta por más movimiento para que llegue otro gol minutos número 70 de esta parte complementaria y el equipo de Irapuerto tomó la ventaja dos goles a uno ante los coyotes que en esta ocasión hay jugada de peligro ahí en el área del equipo de Irapuerto viene un tiro libre y pues ya se están juntando los que tratan muy bien el esférico ahí vemos a Víctor Mañono se está llevando ahí el propio juez Paco Santillán que puede ser una de las opciones ya los que podemos votar a Luis Morales es que bueno el caballo se le había cortado atrás a Víctor al propio Luis y ya por eso no viste en el maquerito él se tiene confianza lo va a hacer de larga distancia también Ángel ahí vemos Ángel Autista están pidiendo que por supuesto la barrera vaya a los once pasos le dicen pues oye Ángel cuéntanos a esos como siete ¿no? yo creo que sí ¿no? es a los nueve si tiene que estar a los nueve 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 siete bueno présele ahí tu así también y pues ya es el maquerito no el que se perfila se me tocó la distancia es bastante largo el disparo vamos a ver si aplica la el pizarro la táctica fija y viene ya ahí lo vemos de pierna surda raso y ahí ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Qué pasó ahí? ¡Sí! 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 ¡Sí está la notación! ¡Bien! ¡El árbitro corre hacia el centro! ¡Y ahí está la notación de Coyotes! ¡Así es! ¡El 2 por 2! ¡Qué golazo! ¡Lleva hacia el conjunto de Coyotes y quería estar con vida restan 20 minutos al partido y de esta manera la historia puede recuperarse para el Coyotes! ¡Atentos! ¡Atentos a esa llegada! ¡Donde quedas mano a mano! le decía yo ¡No puedes quedar mano a mano! ahi esta la repeticion que golazo fue autogol bien todos vamos que golazo dianita león hablanos de ellos así es compañero rápidamente si fue el autogol por parte de Luis Ranzo quien anotó el propiamente y ahora pues ya sale e ingresa con el número 89 Juan Carlos López entonces es el cambio que sin duda se va a ir a cuatro el partido sigue cada título importante que el Coñotes hace no después ok tíos es el vaquero vamos a ver si le pego una vez más con tubo si se encuentra una pierna enemiga al gol ay dios mio ahí esta Nicolás Equea el argentino atento a dos vamos a ver ahí la pierna derecha del pájaro favela torre eh hay una falta de tu piel en este momento cuando se señala una falta ahí en el centro del terreno de juego ya estamos en el crepúsculo del partido ya estamos en tiempo ya ha acabado acaba de sonar la ocarina del árbitro central ya acabo dictaminando el final de los 90 minutos reglamentarios donde con 10 goles en estos dos partidos los equipos se han entregado en el terreno de juego para darnos una final digna digna de la segunda división premier de acento rándale otra velita a su santo porque seguramente la vela que le puso del principio del partido ya se le trasco señores todavía falta mucho mucho partido que ver el equipo de Irapuato un equipo digno rival digno finalista otra media hora aguantar se van a tiempos extras primer tiempo extra 15 minutos muy fuertes muy árboles y por parte de ambos equipos porque antes cualquier esta haciendo la sella no diana que no va a haber descanso simplemente cambio de cancha no? exactamente solamente cambio de cancha Irapuato que va a donde esta Tascala Irapuato le queda un cambio a algo vamos vamos coyotes ah su mano 15 minutos mas se dio a anuncia no? para que por lo menos se refresquen estos chamacones ultimos 15 minutos segundo tiempo extra y si sigue asi el marcador nos vamos a los penales ay que nico nos vamos a los penales asi que a darle garra al coyote uy que disparo que disparo ahi si me veo si si me veo si si me veo a los penales a los penales a los penales a los penales minuto 111 minuto 111 ultimo minuto bueno ya 30 segunditos 119 con 33 segundos la pizarra no se mueve coyotes desplazada 2 3 0 dirapuato 2 y estamos en el segundo y bueno vamos con nuestra compañera diana leon comenta como se vive en estos minutos a nivel de cancha pues la banca dirapuato esta muy nerviosa ya esta tambien dando indicaciones para ambos jugadores se acabo el partido ya son 120 minutos solo el pitazo del arbitro lo decidirá bien acabo se van a penales y por supuesto ahí la adorancia los y bueno pues todos los compañeros de prensa los compañeros de prensa los reportes ay dios mio hay dios mio que se enfrenta el sprint no para llegar hasta la portería sur porque ya se habían limitado en el otro extremo Yovani exactamente tuvieron que hacer también la carrera y el primero que va a hacer el tiro es Raúl Meraz que se enfrenta el guardameca sequeiros que ya esta amenazando un poco al jugador cazcaldeca y veremos como Raúl Beraz es el que está ahí tirando y sobre todo ya recibe algunas indicaciones está haciendo los comentarios con los porteros Fazi y Sequeira que sin duda está teniendo y vemos que se anima, vemos al hombre de Naranja porque está haciendo movimientos sobre su propia línea vamos a ver Raúl Beraz que estará cercano con el primer tiro ya vemos cómo está perfilando sobre todo ya es el momento importante viene Raúl Beraz y pues ya está haciendo movimientos y pues nuevamente va a ser buena colección porque creo que estaba delatito de lo que es el punto final es lo que estaba aquí en estos detalles y Colmiño cuenta, Giovanni, Colmiño cuenta vemos a Raúl Beraz que tiene la responsabilidad del primer disparo lo hace así a la final dale, dale, por favor por favor el árbitro Silva en estos momentos lo hace perfectamente bien, bien ¡Coyotes! 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 casi se la adivinaba pero a qué velocidad la tiró está para los postres por favor ... uno por uno alcavarse ... en penales ahí está el pájaro que le pone ahí con un toquecito al ángulo superior derecho el arquero uno por uno se lanzó del lado adivina Fasi pero le faltó longitud para poder llegar este disparo que fue cobrado con la suficiente energía la suficiente fuerza Ahora aparece Ángel Bautista Román Se ha llevado al Modric En la segunda división Se para y se planta En el planchón penal No tomó mucho vuelo Está dentro del área Observando la trayectoria de su disparo El silbatazo de Cáceres Y vemos el cobro Pierna derecha Bien Bien Ángel Bautista Román Cumpliendo las expectativas Oye, pero el arquero ha estado cerca Las ha adivinado Y bastante bien Por ahí Por ahí atentos Porque Ha estado ganada Ha estado ganada Este jugador se queda De hacerla grande Atentos Aquí viene la escena Vamos a ver Qué regala este jugador Con el número Número 92 De los doctales Alexis Silva Alexis Silva El capitán De Iropuato Vamos a ver Desde los 11 pasos Velocidad de aproximación Se para y dice Gol, señores Gol Iropuato Y dos a dos Se emparejan los cartones En penales Vaya nervio Que sin duda Sobre todo Porque frente a la jugada Parecía que fácil Recionaba en esa pinta Que le hace el jugador Camiseta número 92 Quien es el capitán Alexis Silva Que le puso Pues sin duda Un poco Un poco de emoción Viene nuevamente Coyote de Tlaxcala Uno de los nombres Que sin duda Ha tenido importante temporada Arnold Ríos Enfrenta Que es el jugador Que ganará Pues vemos Que la confianza La tiene Este chaparrito Del equipo de Tlaxcala Ya el árbitro Está silbando Para dejar Al inicio De este cobro Y pues viene Arnold Ríos Que lo cobra A los palenca Papá Despacito Como Lionel Messi Ay Dios Ay Dios Que paradón Te echaste Mijo Que paradón Mano cambiada Pam Arras del suelo La divina Con mano derecha No con mano izquierda Perdón Lo ha venido Haciendo bastante bien Y bueno Esta es la oportunidad De mitigar Lo hecho en la temporada Y ahí está Hasta el momento El héroe del partido Hasta el momento En la serie de penales Fácil Y aquí viene Cristian Díaz Después de que El joven Esto que hubiera Fallar El penal Por parte de la trinca Aquí viene El joven Díaz Cristian Díaz Desde los once pasos Se enversina Velocidad de aproximación Al esférico La conecta No Al centro Al centro Y ahí está Nicolás Sequeira No puede ser Que barbaridad Que manera de cobrar Al centro Totalmente Como dices De cierta manera Irresponsable Él pensaba Que se iba a lanzar El arquero Aguantó Lo suficiente Sequeira Y bueno Pues ahí tenemos El empate Nuevamente Marlon Nadie quiere ser campeón Creo que nadie quiere ser campeón Vamos a ver Si Fácil Evita Que se vaya adelante De la vía Penal Que va a ejecutar Daniel Sánchez Este jugador Importante En el medio campo Para la causa De la trinca La presera Tiene una zurda Importante Aquí viene David Sánchez Daniel Sánchez Daniel Sánchez Velocidad aproximación El arquero Carquerazo Si la mete Gana Tres Tres Marcador Marcador de penales La tiene que meter Vamos Vamos Me quiero ver Ingresarla Ahí en la cabaña Del equipo Ila Cuato Sin duda Se mueve Mucho Sejero Está tomando Su momento Esperando Que el árbitro Pues ya De la anuencia Para que se cobre Este tiro Penal Y viene Víctor Que golazo Que penal Que penal Vamos Coyotes 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 ¡Coyotes! 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 ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos, coyotes! Hasta allá, hasta por obrera ¡Coyotes! ¡Coyotes! Por allá está el estadio, por allá ¿Ese puntito verde? No, está más para allá, está más retirado ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¿Cuántos quedaron? ¡En penales ganaron cuatro! ¡Coyotes! 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 ¡Ahí está! ¡El Tec! ¡Coyotes! 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 ¿De quién me fue el penal? Del que él metió su golazo el otro día que fuimos al estadio ¿El güerito? Al que tiene el pelo pintado ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Me veo! ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¡Somos campeones! ¡Coyotes, Coyotes! ¡Qué penal! ¡Ese! ¡Sí! ¡Shum! ¡No la vio el portero! ¡Qué golazo, Coyotes! ¿Ya viste el chaval? ¡Ofin! ¡Uno final! ¡Uno final ganada! ¡La visión se lo merecía, a nuestra familia, a nosotros! Y bueno, hay que festejar ¿Qué se ve ahí? A toda mi joven, a toda la gente que nos estuvo apoyando ¿Qué le pueden decir a la visión? ¡Muchas gracias! ¡Y a ti, a los payotes! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Cayce! ¡Coyotes! 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 Vamos El héroe Toda la temporada Agradezco a la afición A mi familia, a Dios que está conmigo Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy realmente contento Hay palabras Descriptible Toda esta gente se lo merece, mis compañeros La luchamos todo el tiempo Día con día y aquí está el resultado Gracias, muchas gracias Bueno, vemos en las playeras Es decir, la historia continúa Una historia que se fuera gestando poco a poco Ellos ya habían saborado el título Y sobre todo ya después enfrentaron el ascenso Contra el equipo de Los Potros Hoy tienen nueva oportunidad Y sobre todo con este plantel de experimentados Pues se logra esto, la comunión entre la afición Y por supuesto los propios jugadores Que a lo largo de 15 Y bueno, regreso contigo Diana Sí, la verdad que nos merecíamos de hace tiempo Veníamos jugando bien Y creo que estuvimos en Marcador adversario Pero el equipo nunca bajó los brazos Y creo que estoy muy contento con todo el equipo Porque más que un equipo Somos una familia Se sufrió, ¿no? Se sufrió, sí, como te digo Veníamos de abajo siempre 1-0, 2-1 Pero como te digo El equipo nunca dejó de luchar Y bueno, ve Ahora ve si el sacrificio Se demuestra aquí ¿A quién se lo dedica? Bueno, a toda mi familia En Baja California A mi hermana, mi mamá Aquí al presente A toda Tlaxcala A toda Baja California Y a Guadalajara Que también tengo familia Hacer familia Al equipo Al grupo Cuando vemos ahí en la imagen Las lágrimas El abuelo ahí está Bueno, pues contento Con todo lo que se está dando ya Campeones Ahí está el abuelo Llegamos a la meta Al objetivo que Que nos planteamos desde un principio Yo creo que teníamos una deuda Con la afición Con nosotros mismos Con toda la gente de acá Y estamos muy felices Muy contentos De que este haya sido el torneo Que quedáramos captores Vamos por más ¿Y eso? Claro, claro Siempre sufres Yo creo que llegar a una tanda De penales no es fácil El equipo era jugando Muy bueno La verdad es que jugaba muy bien Eran un gran equipo Pero nos Nos sobreposimos a eso Y Logramos acá el resultado Muchas gracias Muchas gracias Él es David Carbola Uno de los elementos Que tuvo la oportunidad En los primeros partidos Ya después Pues obvio Junior le gana La posición También aquel autista Que regresaba de un buen momento Y pues sin duda Ahí está el héroe Ahí está Sebastián Fácil Que sin duda En esta ocasión Pues tuvo la oportunidad De salir Y por supuesto Las selfies Que son uno de los recuerdos Y ahí vemos Al gobernador del estado Que sin duda Pues con gran emoción Está ahí Vestejando El amigo de tu papá Jugadores Y sobre todo Pues con la directiva Ahí vemos El bebé La coca Que también Está ajustoso Y pues las lágrimas Ahí se muestran La figura del partido Andrés Fácil Confirmando A toda la afición Porque fue el único jugador No yo creo que es una gran satisfacción La gente está feliz El partido El gobernador de Tlaxcala Por el TV De Tlaxcala También en Irapuato Y creo que en Hidalgo Y también por Por Claro Sport A través de una Radiodifusora Restringida Y pues Tuve la expectativa Todo el tiempo Yo creo que 8-53 Jugó bien Mantuvo la calma Al principio Fueron nerviosos Pero después Bueno No era fácil Era un partido Muy difícil Se tenían Tres goles De visitante 3-3 Y sabíamos Que podía Vamos allá abajo A su mano Que tiradón Todavía no Todavía no No lo pensábamos Vestida No lo pensábamos A su mano A su mano Aquí estamos Aquí estamos Muchas gracias Gracias por sus buenas vibras El Fueder López Uno de los elementos Importantes Tres tipos de señores Y ahí está La cananciada Opa que sin duda Pues ya ha brindado Vimos a Víctor Mañón También Pues sin duda Con la gran emoción Y por supuesto Ya todos ahí están No se ve No se ve No se ve Pues sin duda La verdad Sobre todo Pues con esa alegría Esa Oblivio Y sobre todo Yo pensaba que iban ganando Cuando me veo Que tres tres Y yo una No guardándose nada Jugándose la vida Sobre todo En esta alegría Y verdaderamente Todo ese sacrificio Hoy se dio Dios sufruto La afición La afición Lo mejor que tiene Trascala La afición De Trascala Venía Esperando este momento Ahora lo tiene No se me ha sido Otra cosa Me ha sido Otra cosa No se me ha sido Otra cosa Muchísimas gracias Un abrazo A todos Trascala Se ha ido apoyando Todo este proyecto Que va a ser muy grande Ricardo Marcolari En el evento importante También En la contramarción De los poderes Sobre todo En el grupo clínico Vemos que A los líderes Pues si no Están celebrando Ahí vemos al equipo Vemos a Cristian Díaz Vemos también Al propio Luis Rodríguez Que sin duda Pues probó Las fieles De todas Aquí en la liguilla También vemos A Pepino A Jesús Y a todos ellos Que han sido partícipes De este equipo Y sobre todo Por recibir la felicidad De cada uno Han sido campeones Lo han peleado Durante todo este tiempo 15 fechas De manera constante Y después Jugando en la liguilla Con dos partidos En cada uno Para los cuatro De finales De mil finales Y ahora se merecen Estos chicos Esa alegría Que sin duda Le han brindado A la camiseta Número 12 A Rafael Torre Mendoza Presidente del club Al vicepresidente Y a los jugadores Este año Sí Este año El viceo El viceo El preparador Quinto Y toda la gente La playera Dice Este año Que este equipo Camine Que funcione Y que trabaje Para llegar A este logro Tan importante En breve la premiación Mientras sea Están ahí Vianas Con estas emociones Y bueno Tienes el güey El día más Más feliz de vivir Así me lo resumo No sabes lo que trabajo Con la pasión Que hago las cosas Con lo que mucha gente Habla Y tengo en contra Eso solo me motiva Y bueno Hoy yo no le demuestro Nada a nadie Simplemente Se nos dieron Las cosas Y acá está el fruto Del trabajo Gran trabajo De los jugadores También de aquí En la plaza del penal Impresionante Impresionante Ellos hicieron Su trabajo Y se envió Y lo más importante La afición La afición me merece Merece tener Primera de esta afición ¿A qué le dictas Esta campeona? A mi familia A mi familia A mi mamá Este A mi papá Que son La base de todo Lo que tenemos Mis hermanos Pablo María Que seguramente Me están yendo En Estados Unidos Mi hermano Que está en prensurada Se quería hacer así Te vas Ah, ¿cómo? Te dice así Te vas No dejo A mi familia Vimos que su papá Andrés Pártir Estuvo en varias sedes Ahí a un cano ganador De estado Felicitando Al técnico Pues Nura también Silvio Ruzman Ahí vemos también A Ismael Herrera Felicitando Allá Y sobre todo Porque estudiaron Peleando por tenencia Parecía que las cosas No se daban Cuando el equipo Pues visitante Toman las vienas Y sobre todo Ponen aprietos Después parecía Que le alargue El equipo Tomaba mayor fuerza No tira cuando Pero también Han disputado Y sobre todo Han logrado Que cada uno De estos dos No se sienta Y sobre todo Por la alegría Y sobre todo Pues esperando El momento clave Y sobre todo Que ya Reciban la copa Y la puedan levantar Que es el freno máximo Para el cual pelearon Esto recordemos Es apenas el primer Pagando la apertura 2016 Y sobre todo Y sobre todo Me volví loco ¿En serio? Sí ¿Más? Sí Subí hasta A ver si hasta arriba Por el cuarto Y ya Gritó coyotes Me subí a la barrita ¿Qué? ¿A la barrita? Sí ¿Ves que los dos días Solté? Ahí Ahí están Víctor Mañón El hombre clave Giovanni Rojas Que también fue un elemento Dentro de cambio Por un palacio Ahí vemos a todos Celebrando Y pues esto Le voy a poner Víctor Mañón Bastante contento Con su familia También aquí Vemos a otros Jugadores Coyotes Coyotes La de coyotes Estas son los de Irapuato Y iniciaremos el acto Protocolario Quien es campeón Ya está recibiendo El equipo de Irapuato Vemos con llanto En los ojos Al guardameta Se queda Que recibe la medalla En el segundo lugar Esta es la que no quería Y vemos también A cada uno de los jugadores La cancha y la vida Dentro y fuera de allí Así es Y bueno pues Desde el momento esperado Viene el trofeo De segundo lugar Y ya se está preparando El colofón Para recibir Al campeón A este plantel Ya ha costado muchos años Construirlo Ebro madurando Ebro trabajando Y que bueno pues En breves instantes Estaremos viendo Que lo van a levantar En todo lo alto Viene el protocolo Del saludo El reconocimiento Del campeón De parte de aquellos Que se vieron vencidos En el rectángulo verde Al cual Pues bueno ya Marlon nos ha hecho La referencia De que es el pizarrón Donde se trazan Las grandes figuras Y se dejan ver Las excepciones De desarrollo deportivo Como lo han hecho Estos jóvenes Esta noche Aquí en el estadio Tragüicole Ante tantos aficionados Que aún no se mueven De la grada Porque quieren ver En todo lo alto El trofeo Que se disputó Disfrutando Disfrutando Como debe de ser Hay que disfrutar Señores Ya les tocó Ver la otra parte De la moneda Ya lloraron Ahora hay que aplaudir Hay que reír Hay que bailar Y que suene la actúa Que venga la música Aquí hay algo Que les gusta mucho Que se llama ¿Cómo? El teconazque Por supuesto Que sin duda Es el que vino Lo vemos en varias zonas Y que bueno Es un cuero Que se toca Que suene Por supuesto En un tambor De manera que Se suena De una gran movimiento Pues se las cuesta En las grandes celebraciones Religiosas se utiliza Y bueno Cuando hay finales Como esta En las finales Amateur Está presente Tiene que sonar Por supuesto Señores Ahí está La figura del partido Sin duda Sebastián Fácil Hace la disputa Por el ascenso A la primera Ascenso Válgame la redundancia Ahí está Ahí está el trofeo Recibe el trofeo De manos del presidente De la segunda división Premier Los muchachos El acostumbrado Pues ya es cabalístico Es la celebración ¡YES! Al frente de su estadio Entre su gente Con todo el corazón En la mano Y con la satisfacción De haber coronado Cinco temporadas Dos títulos De torneo regular Han disputado Un ascenso Y en esta ocasión Ya tienen medio boleto Para disputarlo Víctor Mayor Recibe Y bueno Un elemento importante También es Que tiene a bien El manejo De la cancha Para tenerla En excelentes condiciones Aquí está el artífice Y sobre todo De tener esta alfombra Y ser una de las mejores canchas De lo que es La segunda división Y que también Con lágrimas De los ojos Pareciera De manera literaria Que quiere agregar Ese buen césped Que le regaló Durante toda la temporada Vaya que es un trabajo Extenuante Poderlo conseguir Y más ahora Con la temporada invernal Y bueno Todas las estaciones del año Usted lo puede ver En estas condiciones Es un trabajo Impresionante Si no de alguna Y el trofeo Sigue recorriendo La grama del Clawidole Centímetro a centímetro Y va contra La forra La revolución La revolución En la grada La clandestina Que también ha sido Incondicional Con este equipo Y que bueno Que nos ha acompañado A la mayor cantidad De escenarios posible Para demostrar El apoyo Y en este momento El equipo Le está agradeciendo Esa participación Ese respeto Por el fútbol Que finalmente Es lo que engrandece A una población Como Tlaxcala Que siempre Ha sido Un digno De amor Muy contento Muy agradecido Con la directiva Y sobre todo Con la afición Es un gran compromiso Y un gran sacrificio Que se hizo En todo el torneo Sí Creo que nos lo merecíamos Venimos trabajando Muy bien Desde la pretemporada Y se formó Un grupo muy fuerte Muy sano Y muy unido Y creo que Esto es justo Un agradecimiento A la afición Sí Muchas gracias A la afición Y sobre todo A la directiva Gracias Es un elemento Que entró De cambio Por su mercado En este cotejo Y por supuesto Todos celebrando Todos más quieren tocar Y cómo no Imagínate Que representa No solamente una victoria Sino ser campeones Del torneo De apertura 2016 Hasta que ya Vemos ahí A Sebastián Paz Y que también Corre Vemos a las familias Completas Y sobre todo Ahí está el artífice Y sobre todo Le costó trabajo Vemos que tuvo Algunos errores En el marco Será bien criticado Por esas situaciones Pero bueno Hoy Hoy nos demuestra Que hay intentes Se tiene Directamente Y bueno Ya están preparando Todo Para hacer Esa recibimiento Y sobre todo Ya están con todo Vamos con el 5 4 3 Porque viene Una gran barrida Y ahí está Sin duda el título Aquí dentro De los campeones Y todos celebrando De asustivo Y sobre todo Este momento Yo creo que no tiene Ningún precio Decía verás El tema de Jesús Justo Yo no sé Si la justicia Se Lleve con el fútbol De repente Hemos visto Dos campeones injustos Pero en esta final Yo honestamente Pienso Que cualquiera de los dos Hubiese sido Un justo campeón Justo y digno campeón La verdad es que Los dos entregaron Los dos tenían fútbol Los dos nos regalaron Conceptos futbolísticos De verdad Impresionante Calidad individual A nivel conjunto Bien trabajados Tiracuato Y Tlaxcala Merecían el título Desafortunadamente Aquí tiene que haber Un solo ganador Y un perdedor En este caso Desafortunadamente Para Irapuato Afortunadamente Impresionante ver Todos los aficionados Que se rinden Ante un campeón Claro Esta mente Esta culpa también Es de ellos La verdad La verdad Muy contento con ellos Esta culpa también Es de ellos Ahora Irapuato ¿Qué fue ese campeón Ya en los últimos Encuentros y en esta final? Claro La verdad Un equipazo La verdad Este partido Estuvo intenso Desde el primer minuto Hasta el final Y bueno Bueno Esas Hacemos ya Y a Dios Que se nos da esto La verdad Contento Muchas gracias a todos ¿Qué le dedicas a este campeón? A mi familia A esta gente A todos A todos los que siempre me apoyaron A mis hijos Gracias Gracias Ahí está Cristian Aquí Es un elemento importante Y cierto Da un reconocimiento Que quizás habíamos olvidado A Irapuato Que también estuvo Antes Bueno También los Los rivales Que sin duda enfrentan Y bueno Esta foto Lo representa todo De aquellos Aficionados Que sin duda Venían en todo momento Y pues él Es un niño Que sin duda Estuvo en varios entrenamientos Los jugadores Estuvieron con él El mismo Luis Rodríguez Ángel Bautista Con quien se identificó Bastante Contento ¿No por todo lo que se ha logrado Y que son campeones? Sí Creo que no hay No hay palabras Para describir Lo que Lo que estoy sintiendo ahora Creo que ya lo merecíamos Ya Bastante temporada Siempre haciendo un buen papel Y Y bueno Hoy Gracias a Dios Nos tocó la fortuna De ser campeones ¿Qué sentimiento te trae? No bueno Como te digo No tengo palabras Para indicarlo Creo que Es el premio De todo el esfuerzo De toda la temporada Creo que Creo que Este es de todos mis compañeros De todos los Tlaxcaltecas De la directiva Que siempre nos tiene ahí Muy a gusto Ahí en la casa En las comidas Y todo ese tipo de cosas Creo que este es todo Y nada Estoy muy muy contento ¿Qué le dedicas a la afición? ¿Qué le dice a la afición? Creo que la afición Se nos parece Incluso más que nosotros Siempre Siempre nos están apoyando Siempre están aquí Y bueno Nada Creo que Les quiero decir Que lo disfruten mucho Es de ellos también Y nada Felicidades también a ellos Gracias Ángel Bautista Sin duda Bueno, buena felicitación Igual Les mando un saludo A toda la producción Muy bien Pues sin duda Importante Lo que hace Ángel Bautista Y sobre todo Pues ese es el motor importante ¿No? En la media cancha Se le extrañó ¿No? En el partido de Italia En esta historia Que hoy se cumple Este sábado En esta apertura 2016 Sí, claro Muy contento Un título aquí en casa Con nuestra gente Es lo más satisfactorio Que puede haber Y bueno Estás la familia Y ahorita ya A celebrar Oye Luis Pues sin duda Nos hicieron sufrir A todos los que observamos El partido ¿No? Estos son los momentos Que sin duda Bueno Vamos con el llanto Por este título Sí, claro Creo que el equipo Hice un esfuerzo excelente A pesar de que Nos quedó el segundo gol Este, no nos caímos anímicamente Seguimos luchando Y bueno Aquí está la recompensa ¿No? La gente También juega un papel Muy importante La afición Sí, claro Este, desde el primer momento Que llegué aquí Este El primer partido Vi una afición entregada Al 100% con el equipo Y bueno Gracias a Dios Este título es para ellos ¿No? ¿Se financió el objetivo ¿No? Campeones Así es Muy bien agradecido con Dios Por este triunfo Y por este campeonato Que nos merecemos todo Y Tlaxcala Campeonato sufrido ¿No? Por parte de ambos equipos Pero al final Ustedes resultaron los campeones Sí, así es Desde Irapunto Un gran equipo La verdad De mirar Pero nosotros salimos avante Gracias a Dios Lo merecíamos Y aquí estamos Destejando ¿Qué le dice a la afición Que te está escuchando? Muchas gracias Por acompañarnos Todo el torneo Y aquí está Guida Fruto Lo que trabajamos Todo el torneo Para ustedes ¿Quién le dedicas a este campeón? A mi familia Y a mi novia Muchas saludos Ahí estuvo Gaby Baez La defensa Y sobre todo Pues vimos a un vaquero Ya sin caballo Y sobre todo Ya celebrando ¿No? Así es Ya teniéndolo Bueno pues esta celebración Continúa Estamos a punto De llegar al término De esta transmisión Agradeciendo como siempre El favor de su compañía Ya lo decíamos Por las redes En el Facebook En Radio Radio Tlaxcala Radio Calcularman Siempre tratando De llevar a ustedes La mayor cantidad De vamos La verdad es una sensación Inexplicable Y pues sobre todo Para toda la afición Y para todo el equipo ¿Complicado y sufrido Para el final Rindió fruto? Sí Muy complicado La verdad un partido Muy sufrido Un rival digno De aplaudir Pero bueno Gracias a Dios Se nos dio el resultado Y pues a celebrar ¿Qué le dice a la afición? ¿Qué te está viendo? No pues Un saludo muy grande Un abrazo muy grande Y muchas gracias Por todo su apoyo Durante todo el torneo Y esperamos Seguir así Consiguiendo muchos títulos Felicidades Muchas gracias Gracias Muy bien Ahí está Junior Vemos a Jesús Estamos en el transcurso Del torneo Y creo que en la liga Ya el equipo Se hizo más fuerte Se unió más Y bueno Cumplimos el objetivo Que era Salir campeón Creo que De los dos partidos Juegamos contra el Campuato Creo que Fuimos juntos vencedores Así que Disfrutar Para toda esta gente Que hace cinco torneos Que la viene luchando Y hoy gracias a Dios Se le pudo dar Esta alegría inmensa Listo ¿Por qué? No, pero está acá ¿Qué mejor que está al lado? Pues de las personas ¿Qué más quieren? No Es una emoción Que no se puede decir Pues esto es para todos De todos Es un esfuerzo De toda una temporada Bien lo saben A mí Ya me tocó estar En la final pasada Desgraciadamente La perdimos Pero bueno Ahora Tocas ganar Y ve La felicidad que llega ¿Qué sentimientos te da A ganar este campeonato? ¿Qué sientes al ganar? Es lo que te digo Coyotes 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 Bueno chicos, estamos de vuelta Esta vez Se ganó Se ganó a la final, gracias coyotes Gracias, por fin Una final ganada Y ahorita estoy editando el video Y la séptima palabra les va a estar Apareciendo por aquí Digo, la séptima letra les va a estar apareciendo Por aquí Y así que nada, este video se subirá un día después O sea el domingo Lo tendrán todo, todo resumido Y se va a subir como a las Cuatro o tres de la tarde Ahí están pendientes Y nada, eso es todo Nos vemos en la próxima, un saludo Cuídense, nos vemos coyotitos En esta parte te voy a estar dejando el botón de suscribirte Para el canal de mi amigo Jesús Jiménez Y un video de ahí también Y por abajo Está el botón de suscribirte de mi canal Y un video que lo dejaré Para que lo veas Y estés atento Al sorteo que estoy organizando Nos vemos en la próxima Peos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!